¡Suscríbete! Pues me fui a echar ahí un diplomado a Massachusetts, a Massachusettses. ¿Massachusetts, Veracruz? Sí, a Massachusetts, Veracruz, acerca de... Pues fui a pedir asesoría sobre financiamiento, crédito inmobiliario, todos estos temas que están en boca de todos. ¿Y qué tal las posadas? Pues, mira... Háblame una posada, una posada, una posada. También te puedo posar así. Vamos a cantar esta canción que habla de las propiedades del hígado. ¿Han comido hígado últimamente? Ya no fuman hígado. Higaditos y gañanes, mal educados en Harvard, metidos a la polaca de escuelas particulares y galanes. De ahí te encargo que gastan una burrada en promos y comerciales y ganan porque te ganan y gastan a manos llenas y ganan como princesos y gas para sus campañas. Con lana de tus impuestos y los míos y los de usted. Y qué quieres que te diga si siempre es así la vida, ira, 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 ira. Higaditos y ganasos que impiden que un perro ladre y brindan facilidades al business de sus compadres y entre risas y ganancias y gastos inmobiliarios. El hígado se me acaba que acaban con el hígado y ganan a manos llenas y gastan como princesos en crédito hipotecados con lana de tus impuestos y ganancias y ganancias y ganancias y ganancias y ganancias. Y se le da esa vida y se me acaba la saliva. ¡Ah! Esto fue la canción del momento de lunes. No como anígado, por favor, me lleve el tren. Muchísimas gracias a Susana San José y Mauricio Díaz con la canción del momento este lunes 15 de diciembre.